Bienvenidos chicas y chicas a nuestro tercer vídeo Esta vez va a ser un, como veis en el título, un tag de nosotras dos Si, el tag de la mejor amiga, vamos Si, porque bueno, no se si lo sabéis, pero somos mejores amigas Empezamos Tenemos apuntadas 5 preguntas, vale? Y las iremos contestando por orden Si, tenemos que contestar, o sea, va a ser la misma pregunta para las dos y cada una tiene que decir lo que piensa ¿Cómo es? Lo que piensa que es de la otra O sea, a ver, por ejemplo, una pregunta, pues yo tengo que apuntar lo que diría Maribel Y ella tiene que apuntar lo que diría yo Y a ver si acertamos o no acertamos Esto va a ir con puntuación, así que hay competitividad Así que Para ver si nos conocemos también Empezamos Bueno, donde nos gustaría vivir el día de mañana, si no fuera aquí en España España no vale Venga, yo voy a decir lo que pienso que... Yo, si, lo que pienso que diría, claro Venga, una, dos y tres ¿Esto te has vuelto? Yo de Estados Unidos Ya, pero tenías que concretar, yo he puesto Nueva York California Vale, y yo tengo Nueva York ¿Sí o no? Sí ¿Y yo? ¿Nueva York? Ya, pero que si yo he acertado la respuesta, tú ya Ah, sí, sí, te he dicho que sí Bien, entonces vamos, eh, uno, uno Comida favorita Uf, esto va a mí La comida favorita de Cecilia, eh Ay, pues tía, yo no sé por qué La mía Estoy dudando entre varias Sí, pues seguro que no, aciertas Pero no lo que comas más a menudo, sino la que más te gusta Hombre, claro, la que más me gusta Es muy simple Vale, es que a ver Yo me estoy dudando entre dos Pero bueno, tengo tanto esto Voy a poner dos Aunque luego no vale, pero bueno, da igual Una, dos y tres Yo he puesto la paella No, tía Mi favorita Tía, mi favorita, favorita no es la paella O sea, me encanta la paella Pero mi favorita es Error Sí, es o las costillas O, en plan, jamón serrano, jamón ibérico Tortilla de patata Tú eres muy española Es que claro, yo me fui un año fuera Y se echaba mucho de menos Entonces, entonces Claro En el corazón Bueno, yo he dicho Pulpo o sepia Ay, no sé A ver Me gustan como tapas, ¿no? O sea, el pulpo, la sepia, los caramares Pero mi comida Comida favorita Es de toda la vida El pollo asado Con patatas panaderas Que es algo Que nos jode rotundamente De la gente Ah, vale, ya Yo luego lo tengo que explicar Porque a lo mejor no podéis No entendéis la fase que te esté Yo voy, voy, voy Vamos, que la gente no tiene todo el tiempo Lo que... Ah, ya Bueno, da igual En realidad Podría decirlo directamente Sí Pero bueno Esto es mi superletra De hacerlo rápido, ¿vale? A ver Ay, dale, dale Ah, sí, bueno ¿Lo puedes leer? Sí Que te digan lo que tienes que hacer O sea, a Maribel le jode muchísimo Que le digan lo que tienes que hacer Exacto Pues, correcto Correcto, totalmente Odio que digan lo que tengo que hacer Y yo le he puesto Bueno, lo entenderéis Que le den la vuelta a la tortilla Es decir Que Cecilia diga Una frase Y a lo mejor la otra persona Lo esté interpretando mal Y se lo lleva a su terreno Y lo lleve en plan Que lo piense mal Cuando se hiciera a lo mejor He hecho inocentemente Y... Sí Es que no sé si a vosotros Se pasa que por ejemplo Tú dices algo y hay gente Hay gente Porque, ojentuzo Que es como que tú dices algo Y ya enseguida es como ¡Has dicho no sé qué! Es como No, estoy diciendo una cosa muy simple Y la digo directamente Si tengo que decir otra cosa Voy a decir otra cosa Pero no hay mal su interpretación Como que le dan una importancia Y exageran Y como que tiene otro significado Del que realmente Cecilia Lo estaba diciendo Lo odio ¿Qué es en lo que más te fijas En un chico Cuando lo conoces así De primera vista? O sea, de nada más verle Pero tiene que ser una cosa Si dices físico, ¿eh? Es algo físico Ya, ya he puesto algo físico De lo que tú creas Que te fijas Pero tampoco Bueno, aquí me estoy riendo Bueno, no, tampoco Yo me lo he inventado, creo Yo creo que sí Pero bueno Venga, una Yo he puesto dos cosas, pero Una, dos y tres Yo, bueno, empieza tú Ojos Ojos Ojos, en los ojos Sí, la verdad es que A ver, sí Me fijo en la cara Ya, pero Era como ya Pero sobre todo En los ojos y en los dientes A mí Que tenga los dientes bonitos, ¿no? Yo he puesto En los ojos y en el pelo Ay, no, tío Es más la boca Los ojos también Ah, como yo Sí, la boca también O sea que Como la boca, la sonrisa A ver En ¿En qué sitio te tatuarías? Esa es la siguiente pregunta Bueno Perdón, perdón Por el tachón y por todo Ya, yo en mi letra la verdad es que es bastante asquerosa Pero bueno Que Tú te tatuarías En el costado O sea, en plan Aquí a esta altura más o menos O Aquí Sí Vale Yo he puesto Pie y cuello O sea, en el cuello sí Porque sí que es verdad que yo he dicho Así uno chiquitito aquí detrás O sea, en el cuello En plan A la altura del hueso este Que empieza la columna vertebral Vamos Y luego El otro Sería hacia O aquí Pero también chiquitito Que no se vea mucho O Ah, sí En plan Como en el muslo Que se va para arriba Pero por un lado O sea, como que se va un poco Una frasecita así finita Y pequeñita Un poco así Una cosa muy vasta Vale, perfecto ¿Cuál es el color Que más odiamos para vestir? Espera, espera Espera, espera Ya Igual me estoy Corriendo un montón No me voy No pasa nada Vale Bueno, una, dos y tres O sea, sé Lo bien pone Flores, colores, flores Amarillo, pollo Rosa, pollo Chillón Sí, pero como se va Según las épocas y tal Si es verdad que no Ahora mismo no me lo pondría nunca Pero es más El naranja butano Es que es un color que odio Pero en general en la vida El naranja butano Lo odio Además el naranja butano No favorece a nadie Horroroso Vale Yo he puesto el morado El morado me parece Un color precioso O sea Nunca he vestido Pero morado Ni le Ante un morado Y un naranja butano Y colores fluorescentes Prefiero el morado Que los colores Bueno y ahora Vamos a Hacer otra sección De este tag Poner dos situaciones Hipotéticas Una se va a inventar ella Otra me la voy a inventar yo Y entonces Tenemos que decir Quien pensamos Que reaccionaría De determinada manera Si ella o yo Si estás en una cola Que llevas esperando Una hora Y de repente Apareciera una señora mayor Bueno mayor No hace falta que sea tan mayor Y se te colara delante Quien reaccionaría peor Tu o yo Pero reaccionar En que sentido Pues reaccionar De decirla algo O de que te Te ofusques más O de que te cabres más ¿Quién reaccionaría peor? Ceci ¿Ah? ¿Tú también has puesto ceci? Sí, reaccionaría Es que se las que pasa aquí No Pero no hemos dicho Que sea mayor mayor O sea que Pues una señora de 40 años Bueno es que 40 años Ya casi todo No, no, no Es una señora Aunque sea más Es que puede ser una señora Como un mal Y la cosa es que Es verdad que yo Por ejemplo Soy una persona con muy poca paciencia O sea a ver Por lo general Yo soy muy tranquila Y todo Pero es verdad que yo Tengo muy poca paciencia O sea te imaginas Que estás esperando Me acuerdo de una hora Que estás ya Hasta las narices Y de repente Se te pone una señora delante O sea es que yo le diría algo No se lo diría A mala hostia Pero O sea Estaría muy nerviosa Póngame la idea Por ejemplo En un examen ¿Vale? Situados En un examen Te juegas tu nota Tu asignatura Tu materia de ese año Y curiosamente Se gira el chico Tu compañero de adelante Y te dice Una pregunta Te estás jugando mucho Si te pilla el profesor Suspendes ¿Qué harías? ¿Se la contestaría? ¿O pasarías de él Y seguirías con tu examen? Bueno No te harías O sea Vale Ahora Vale Te pregunta Como he dicho Te pregunta ¿Quién contestaría? Si Cecilia Yo O no Vale Venga Una Dos y tres Si no Te he dicho Porque yo no contestaría Porque yo soy una cabona Maribel es una persona Que se pone Se agobia mogollón Sí Y se pone súper nerviosa Entonces yo me la conozco Y sé que en un examen O sea no vamos a la carrera juntas Ni nada Pero Es que si Me la conozco Con seguro Ya te lo juro Que es que no me juego Yo creo que pasaría Directamente de la persona O sea Pero pasar Sabe como de la mierda Vamos Sí Y Cecilia sí que lo diría Y yo Yo no tengo ningún problema Bueno chicas Pues aquí se acaba ya nuestro vídeo Y Bueno esperamos que os haya gustado Ya sabéis como siempre Comentar abajo todo lo que queráis Proposiciones Comentarios de escena de vídeo Si queréis que lo volvamos a repetir En un cierto tiempo Y queréis dejaros alguna pregunta Que os haya Que os interese También Saber de nosotros Darle a like Por supuestísimo Manitas arriba Como dice Maribel Y nos vemos En el siguiente vídeo Mua